No, y el desastre es total. Es un desastre moral, físico en la economía, ecológico en las especies y en toda la fauna y la flora cubana y en toda la infraestructura del país. Lo han destruido todo. Lo único que queda intacto en Cuba es la esperanza y la vergüenza de un pueblo que tiene que levantarse, hacerse una catástasis espiritual, un harakiri en el alma para regurgitar todo ese mal y todo ese odio. Y emprender el duro, difícil, pero esperanzador viaje hacia el futuro de Cuba con una nueva filosofía de vida y con un nuevo rumbo de vida y con más anhelo, más tesón y más esperanza en el futuro. Y la obra tiene que comenzar hoy en el hogar, con los hijos y volver a las raíces que hicieron que Cuba fuera la nación que era antes que llegara estos talibanes del Caribe, porque estos son talibanes. Y si tú te pones a comparar, los talibanes son mejor que esta gente. Esto es una mezcla de nazismo con fundamentalismo, con militarismo, con fascismo y con comunismo. O sea, en otras palabras, es el infierno espiritual en el alma de los hombres que gobiernan Cuba. Y hay que trabajar duro, un trabajo profiláctico con la niñez y con la juventud, trabajar para rescatar hoy en la niñez los valores que serán sembrados en sus corazones para que en el futuro tengamos una patria con respeto, con tolerancia, con concordia, con paz, con educación y con decencia. Porque mataron todos los valores. Si tú le quitas a Dios al pueblo, entonces le das al diablo. ¿Por qué? O es día o es noche. O es bueno o es malo. O es tiniebla o es luz. O es odio o es amor. Entonces, o es el bien o es el mal. O es el diablo o es Dios. Cuando tú coges los niñitos y los llevas a una casa y le dices, mira, cae la pedra de esa vieja, que esa vieja es una gusana. Y los niños con cinco años, gusana, escoria, lumpien, vieja hija de tu madre, tú, fulano, hijo de tu madre. Y le dices a un homosexual, vaya, vaya, yegway, vaya esto y vaya aquello. Así van creciendo y van creciendo torcidos para la vida. Y cuando llegan a la adolescencia, no es que se echen a perder ahí, es que ya estaban echados a perder desde la niñez. Porque de cero a cinco años se forma el carácter en una criatura. Y como un esponja absorbe todo lo que ve en el hogar, lo que ve en la sociedad. Son como un imán que lo atraen todo. Y ahí forman el carácter. Y crecen torcidos para la vida. Por eso es que dice, árbol torcido jamás su tronco endereza. Pero eso no es verdad, eso no se cumple así. Porque decía Jean-Jacques Rousseau, el filósofo francés, que el hombre nace recto, es la sociedad quien lo tuerce. Y la gente me pregunta, bueno, ¿y qué va a pasar? ¿Cómo vamos a enderezar a una juventud que no quiere trabajar deshumanizada, monetizada, interesada, sin decencia, sin ética? Es sencillo. Cuando llegue la economía de mercado a Cuba, el mercado se encargará de enderezar a estos que están torcidos. ¿Por qué es sencillo? Imagina que tú tengas un negocio, que tú vendas huevos, tengas una carnicería. Y entonces pongas a trabajar un muchachito de estos, de los que llaman hoy hacer el que volar. O un newe, un nahwe de esos. Y alguien venga a comprar huevos y le diga, oye mi puro, ¿qué volás? ¿Qué tú quieres? Vete de aquí. Si quieres te lo llevas, si quieres no te lo llevas y no compres nada. ¿Tú crees que tú como dueño de un negocio, vas a permitir que te traten así un cliente, para tú perder tus clientes, que son la razón de tu negocio? Claro que no, ¿verdad? Entonces el mercado se va a imponer. Y hay personas que me escriben y dicen, pero ¿cómo vamos a salvar a Cuba? ¿Cómo vamos a hacer que un país próspero, si la gente no tiene decencia, si la juventud está echada a perder? Están echadas a perder. Pero el mercado y los sueños y la esperanza y el anhelo y la prosperidad y el cambio de vida hacia una vida mejor los harán enderezarse en la vida y cogerán el rumbo nuestros muchachos, los hijos de nuestra patria, nuestros hijos. Y el ánimo y la esperanza de tener y de procrear van a imbuir el espíritu de los muchachos y se dedicarán a lo suyo y el trabajo creará riqueza y las riquezas crearán estándares de vida y todos aportarán un poquito a la sociedad nueva. Y a medida que se va invirtiendo dinero en la sociedad y a medida que se van recuperando empleos y se van creando empresas y los jóvenes ocupan su tiempo en crear, en tener y en trabajar se van reduciendo la brecha de delincuencia, de vagancia, de marginalidad. Porque es precisamente la pobreza, el caldo de todo cultivo para que proliferen todos los males sociales. En esos hogares monoparentales donde la madre ha tenido que criar a sus hijos sola o el padre y donde no han podido dedicarle tiempo a la educación de los hijos es que casi siempre, y con dolor lo digo, salen las personas más improductivas de una sociedad. Y hay que restaurarlo todo. Hay que restaurar el sistema de justicia, hay que hacer un nuevo código penal que se adecue a las circunstancias, que esté cimentado sobre la justicia, no sobre la vendetta, ni la venganza, ni el linchamiento, ni la venganza social. Los hombres que imparten justicia en las naciones deben temer a Dios sobre todas las cosas. Porque el hombre que teme a Dios teme cometer una injusticia. Y hay que rescatar todo lo que se ha perdido. Y yo agradezco que, y les voy a decir algo, lo mejor y lo peor que le pudo pasar al pueblo de Cuba fue el exilio. Porque esa gente que se fue mantuvieron vivas las tradiciones y los valores. Es como la cepa que uno se para para que el mal no se la coma y luego que se ha estirpado el mal, usted la vuelve a poner y ella vuelve a fructificar, a reproducirse y a brotar. Y esa gente que se fue, que son los que saben lo que era la verdadera Cuba, con su aporte, con su comentario, con su comunicación social, con sus vivencias relatadas y vividas, rescatarán y ayudarán a formar al cubano nuevo, a ese que emprenderá el rumbo en una nueva Cuba en libertad.